En la que es la guía maya para vivir mejor sábado 9 de enero del dos mil dieciséis Tenemos el día del dragón galáctico, el Kim 21 El dragón Imich es el inicio, la fuente, nuestro origen Nos invita a confiar, a agradecer El agradecimiento es una vibración muy amorosa y humilde Alta vibración Imich Nos recuerda Dime que tanto deseas Según tú para ser feliz Y te diré que tan vacía Que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Y te diré que tan plena Que tan pleno eres Hoy es un día para iniciar algún proyecto Para confiar en que el universo cuando nos alineamos Cuando hacemos aquello que realmente nos brinda paz Alegría Sin lastimar a nadie Al servicio de los demás Todo se nos será brindado No nos faltará nada El dragón es esa nutrición Imich Es como una madre Como un padre Amoroso despierto Le brinda a sus hijos Lo que es más benéfico en su camino Y no lo que quieren Hoy se nos invita a confiar Y agradecer Lo que tenemos Siempre hay alguien en una situación más precaria Si no controlamos a la mente Lo más seguro es que nos va a llevar A lugares al pasado A comparar Cómo era mejor Cómo podría ser mejor O al futuro Cómo le vamos a hacer para Para ciertas cosas Pagar ciertas cuentas Mantenernos en el aquí y en el ahora El número Ocho El tono Galáctico La barra y los tres puntos Es la vibración De armonizar con integridad El número siete Nos invita A dirigir la energía Hacia personas Con similar vibración Para un bien común Para un bien común El número ocho Nos recuerda Armonizar a todas estas Partes Personas Situación Ser íntegros La integridad Es hacer lo correcto Cuando nadie está viendo Es hacer lo que decimos Que vamos a hacer La mayoría No somos íntegros Tenemos dos vidas La que mostramos al público La que nos hace ser bien La mayoría nos comportamos bien Si nos están viendo Y la otra es Cuando vamos a nuestro hogar Realmente Nos damos cuenta Desde si es todo un desorden Si está lleno de acumulación de cosas Etcétera Como vivimos Esa es la verdadera Ser íntegros Ser íntegras Nos guía el poder de la serpiente De Chichán La serpiente Es el sello Sagrado número cinco Es la vibración De la energía vital Esa fuerza vital La serpiente Pasa toda su vida Pegada A la tierra Nos invita A disfrutar Lo material Nos recuerda Que el dinero Lo material No es malo El conflicto Se da Cuando nos apegamos Hoy es un día Para no apegarnos A lo material A menudo Se nos olvida Y sentimos Que somos el cuerpo Chichán Nos recuerda Que somos seres espirituales Teniendo una experiencia Física No al revés Elevar nuestra energía Kundalini No tomar decisiones Con el chakra raíz Como la mayoría O el segundo chakra Elevarlas Nos recuerda Que hay dos caminos Servicio A los demás O servicio A uno mismo Deseo felicitar A Micaela Barrasa Por la labor Que brinda Es un sol lunar Y realmente Es una maestra Cuando pienso en servicio Realmente Me llega a su imagen Continuamente Realmente La labor De ayudar A través del humor A elevar La vibración De tantas personas Es algo Que respeto Es algo Que admiro Y que honro Y tantas personas Natividad Priegue Etcétera Gratitud infinita Por todo lo que hacen Sé que es el trabajo Del corazón Y lo honro Gratitud infinita Continuando Trece días Guiados por El mago Ish Nos recuerda La temporalidad Recordarnos Mantenernos En el momento Presente No es fácil Controlar La mente Sin embargo El estar Atentos El al menos Darnos cuenta Cuando nos estamos Yendo tanto Al pasado Es un inicio Ish Nos recuerda Que pensar En exceso En el pasado Es igual A Depresiones Pensar Pensar En exceso En el futuro Miedos Y ansiedades Nadie Nos puede dañar Tanto Como nuestra Propia mente Conectarnos Con la naturaleza Con las Plantas Con el bosque Mirar al cielo Darnos cuenta De la magia De la vida Es un espectáculo Maravilloso Ish nos recuerda Que Las cosas Más bonitas De la vida No cuestan Dinero Un atardecer Un amanecer Sentarnos Sentarnos En el bosque En mi caso En el desierto Que es el altiplano Por eso es tan bello ¿Cómo podemos Armonizar Con integridad Para vivir Ese presente Ese aquí Y ahora Para darnos cuenta De la magia Y es a través De confiar Confiar Que el universo Siempre nos va a proveer Todo lo que necesitamos En nuestra jornada Cuando transitamos El camino Del corazón No nos preocupemos Confiar No significa Estar estático Estática Sin hacer Algo Y esperar Que llegue Es actuar Es caminar No dejar Que los miedos Nos frenen Gratitud infinita Por las palabras Tan bellas De Penélope Que Me dio la oportunidad De generar Su carta natal Maya Y Y me Me conmovió mucho El agradecimiento Eres una guerrera De luz Sigue adelante Si alguien Conócete A través De una sabiduría Ancestral Con tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es un video Personalizado De 35 minutos Y también Es un archivo PDF Con una información Maravillosa De 35 páginas Me han estado Escribiendo De diferentes partes El pago Es en dólares Y lo hago en dólares Porque Bueno Aquí en México Es de la manera Que Para diferentes países Funciona mejor Sé que hay un problema Con los dólares En ciertos países Como En Argentina En Brasil Si alguien Está interesado Lo único Que tienen que hacer Es abrir una cuenta Paypal Con una tarjeta De crédito Débito Es gratuito Y muy fácilmente Y de esa manera Si quieren Les puedo Hacer Mandar Para que No sea en dólares El pago Sea en otra Moneda Así le hicimos En Brasil Con mi hermano Mono Y realmente Dice que le ayudó Muchísimo Porque Por los cambios Y todo Entonces Esa es una de las Maneras Para poderlo hacer Si viven En México Y no tienen Una cuenta De Paypal No tienen Tarjeta De débito De crédito Pueden hacer Un depósito En En bancos En Santander Procuro Que sea Lo más Simple Que Yo por ejemplo No tengo Tarjeta De crédito Sé que es difícil Pero si tengo Una de débito Entonces ayuda Y si no La cuenta De Paypal Para mi Es la manera Más sencilla Alguien les puede Ayudar Con una cuenta Si están En otro país Y no tienen Tarjeta De débito Realmente Siempre hay una manera Cuando realmente Uno Lo desea Gratitud Infinita Nuevamente Por todas Las bendiciones In La Kesh Kamanipalam Al servicio Planetario Hayun Hunaku Eva Maya Emma Ho